Mucha atención a esta información, nueve meses han pasado desde que José Orlando Ariza sufrió un accidente que le fracturó gravemente su tibia, requiriendo una operación especializada que hasta el momento no recibe todo porque su EPS Comeba no ha autorizado el procedimiento en el centro idóneo y sigue dilatando el procedimiento. Tengo una infección que se llama osteomolitis crónica, que esa infección es una infección que va comiendo, va comiendo el hueso y se puede perder. José Orlando requiere de una intervención que hasta la fecha y luego de varias juntas médicas, solo un especialista en Bucaramanga ha manifestado que puede realizarla. Según los especialistas, los que me han visto me dicen que no me meten mano. Me ha visto la clínica La Comuneros, me ha visto la clínica La Ribera, he hecho junta médica en las dos y el único especialista que en realidad me hace eso es el señor Oscar Vargas. El tiempo es crítico y la pérdida de hueso se da día a día por cuenta de la infección. Puede haber una pérdida bastante de hueso y pues la recuperación podría ser un poco más extensa, más larga o como también podría ser que ya no quedaría con hueso. El recurso jurídico de José Orlando fue la tutela, pero tampoco ha hecho efecto alguno. Hasta el día de hoy, hoy 17 de agosto, Comeba tenía que darme una respuesta emitida por el despacho número cuarto del juzgado y Comeba hasta la fecha no me ha hecho absolutamente ni una llamada. Oriente Noticias trató de contactar a la EPS Comeba sin respuesta alguna. Sin embargo, continuaremos haciendo seguimiento a este caso que se suma a la lista de pendientes de esta entidad. Gracias por ver el video.